10 segundos 5, 4, 3, 2, 1, cuando quiera ¡Vámonos señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo resbala esto! ¡Vamos! 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 ¡Hoo ha! ¡Hoo! ¡Ah! ¡Acabo de hacer cueva! ¡Ah! ¡Cuál velocidad aquí! ¡Uah! ¡Está todo congelado! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Vamos, engancha! ¡Engancha! ¡Ay, perdón, tira! ¡No te preocupes, venga! ¡Ya está, venga, tira! ¡Me cago en la... ¡Gracias! ¡Ya a disfrutar! ¡Venga, venga! ¡A luego, familia! ¡A luego! ¡No te empiezas! ¡Suscríbete al canal del canal! ¡Alg fin! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ve Industrial! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Wa! ¡Gelphie, empapado! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Fuú! Voy por ahí qué guapa está como quema chaval devastadoras las manos los antebrazos a ser frío mojados los pies ir al suelo ir a los cachos de cristal en el suelo de cristales no de puro hielo mira por donde vamos hace frío no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!